Nosotros estamos trabajando normal, cada vez más, casualmente me han puesto una persona más porque la cantidad de vehículos que estamos acá en Vicuña Maquina y la cantidad de motos y autos que lo estamos viendo diariamente, así que bueno, la municipalidad el encargado, el secretario, el jefe mío, Cazari, bueno, me ha puesto un personal más y uno que se había ido me lo agregó, así que estamos con unos vehículos, andamos con las chatas, el Peugeot y la moto también, así que por ahí no es basta, y los controles se están haciendo, Roque, porque se están haciendo en la Francisco Torres, que ha visto a la gente, se ha visto acá en la YPF, tiramos en la Jesús Manselle, tiramos en la Morel y la gente te llama donde hay inquietud, bueno, pero gracias a Dios que la gente lo llama, entonces ahí vamos tirando los controles donde vamos viendo donde hay más movimiento, así que tenemos colaboración de la gente que a veces lo llama, tenemos un montón de llamados de gente y cuando también colabora la gente cuando andan los camiones en cosas asfaltables, si tienen permiso o no tienen permiso, tenemos ahora la ordenanza de carga y descarga que son de 6 y media de la mañana hasta las 9, 9 y cuarto de la mañana y después no puede haber ningún camión en la vía, lo que ha faltado, no confundamos porque dice hoy, sí, pero tierra a tierra, se puede descargar a la hora, cualquier hora, pero la hora de asfalto también estamos sancionando y a la tarde también hasta las 4 y 30 y no, ahí de la 1 y media hasta las 4, hasta las 16 horas creo, 16.30 y después no pueden andar más ni un camión de carga y descarga, y bueno, ahí pasa una lista de bromatología con el Nacho que estamos trabajando en conjunto, entonces ya están avisados, y el que está avisado ya ahí lo sancionamos y no dejamos descargar mercadería, es la orden que tenemos, y el que no está anotado en el que pasa todos los días, los avisados igual que la Coca, la Quilme y todos los otros que vienen italianos, ya están comunicados, entonces el que no está inscrito porque viene, por ejemplo, gente de afuera que viene con el acoplado y viene y descarga y no tienen, por ejemplo, fijo que viene nada.